Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocard. Tener una mochila para moto tiene muchas ventajas. Nos permite llevar las cosas que necesitamos para movernos a diario en moto sobre dos ruedas y es un accesorio ideal para nuestras rutas moteras. Pero, ¿qué mochila para moto comprar? Oye, ¿en qué hay que fijarse cuando compras una bolsa de este tipo? Y sobre todo, ¿cuál es la mejor mochila para moto? Ponte cómodo porque te explicamos todo lo que debes saber sobre las mejores mochilas de moto. Bueno, cuando valoramos comprar una mochila para moto, lo primero que deberíamos hacer es tener en cuenta nuestras necesidades, sentarnos un momentillo y preguntarnos para qué la quiero realmente para ir a trabajar, para viajar. Igualmente, también es interesante valorar la opción de que la mochila para moto que estés mirando sea impermeable o que tenga una funda impermeable como esta. Oye, ¿llueve mucho donde vivo? Pues son dos cosas prácticas en las que fijarse. Bueno, dicho esto, existen dos grandes tipos de mochilas para moto. Las mochilas blandas, como esta por ejemplo, esta Baxter, y mochilas rígidas como nuestra mochila de motocard. Diferentes tipos, diferentes tamaños, algunas incluso te permiten introducir un casco dentro, en el caso de nuestra también mochila motocard, de la cual también hablaremos y de la cual tienes un pedazo de vídeo también si le quieres echar un vistazo. Bueno, ¿cuál es la mejor mochila para moto? Gran pregunta. Hemos empezado, empezamos a hablar por esta mochila, que la tengo un poquito más lejos, una de las mejores del ranking, la Alpine Star Charger Pro. Se trata de una mochila híbrida, entre una rígida, una blanda, un mix, forma aerodinámica y una capacidad de 22 litros. Bueno, en cuanto a almacenamiento, podemos expandir el compartimento principal, tiene un bolsillo para llevar el portátil, organizadores interiores y un pequeño bolsillo superior también para guardar la cartera, las llaves, cosas que necesites tener a mano. Por otro lado, es importante que sepas que tiene también un portacascos exterior, tiene una funda impermeable y un compartimento para incluirle un protector de espalda Nucleon de Alpine Stars para hacer de esta mochila un interesante accesorio de seguridad. Sin duda, esta es la gran diferencia de esta mochila con las demás. Bueno, otra mochila de las mejores del ranking es la Dainese D&S Stealth, nombre rimbombante. Mochila rígida, muy aerodinámica, con una capacidad de 22 litros. Lo que realmente destaca de esta mochila es su compartimento principal. El bolsillo tiene un suave también forma interior, cintas elásticas para sujetar tu calzado de calle en el interior, puedes incluir una bolsa de hidratación, puedes llevar tu portátil y tiene un panel organizador muy práctico. Por otra parte, también incluye una funda impermeable y se ajusta a la perfección. Sin duda, es la mochila más deportiva de todo el ranking. Y un detallito muy a tener en cuenta es que las tiras de las cremalleras las puedes fijar para evitar el flameo. Eso es un detallito ideal. Bueno, siguiendo la línea deportiva, no podíamos olvidarnos de hablar de nuestra mochila. Estamos muy orgullosos en Motocard de esta mochila. La mochila rígida de Motocard, de la cual, como te he dicho antes, este no es un vídeo al dedillo en nuestro canal de YouTube. Te lo dejaremos por aquí arriba. Consideramos humildemente una de las mejores mochilas para moto que puedes comprar. ¿Por qué? Por varias razones. Porque le hemos puesto mucho cariño, mucho mimo, pero principalmente porque se trata de una mochila rígida expandible, en la que puedes incluirle un casco integral en su interior. Por otro lado, es muy cómoda. Palabra de Motocard. Se ajusta perfectamente. Tiene una muy buena aerodinámica y es resistente al agua. De hecho, como digo, tienes la review completa en nuestro canal. Y tiene un precio de unos 30 euros aproximadamente. Dejaremos también, como no, un link en la descripción. Una gran mochila con una gran relación calidad-precio. Bueno, cambiamos de tipo de mochila de moto. Tenemos esta, la Gibi EA129. Se trata de una bolsa urbana de 15 litros de capacidad con un resistente. También bolsillo en la parte superior para guardar objetos de valor, gafas, cartera, móvil, etc. Por su parte, el interior cuenta con tres compartimentos para guardar cómodamente tu portátil, tablet o lo que quieras. Igualmente, también a diferencia de las anteriores, pues tienes dos bolsillos aquí en la parte exterior. Bolsillos laterales también cuenta con una funda impermeable para los días de lluvia. Un detalle a tener en cuenta, atención, tiene una banda de tela para poder llevar, para que puedas llevar la mochila en la asa de la maleta. Para los urbanitas que quieren viajar, pero también es motero. Que sepas que hay este detallito. Bueno, seguimos. Hemos seleccionado una mochila para moto muy funcional, muy práctica. La Baxter Player Evo. El fabricante francés, pues se caracteriza por su comodidad, practicidad y esta mochila no podía ser diferente en este aspecto. Aquí no hay grandes inventos, es muy práctica. El compartimento principal permite llevar un portátil con un acolchado específico. Tiene un montón de correas fácilmente también ajustables y una funda impermeable. Así que, como digo, es una mochila súper práctica también a tener en cuenta. Y, por último, hemos dejado otra mochila Motocar, la Casual Backpack. Mochila de 25 litros de capacidad pensada para los moteros que se mueven a diario. También es una mochila muy práctica, sin grandes inventos, pero te digo que vas a acertar con ella. Tiene dos compartimentos separados de fácil acceso para guardar tu portátil, el móvil, llaves. Tiene también una funda impermeable con el logo de Motocar, detalles reflectantes. Es súper cómoda, ajustable y, atención, a un precio por debajo de los 30 euros, ya te digo que es una gran oportunidad. Es una mochila con un precio muy ajustado. Hay pocas opciones en este rango de precio. Bueno, vamos con la conclusión. Una mochila para moto es un accesorio muy útil. Tanto, como decíamos, por si te mueves a diario, para llevar tus objetos, el ordenador, etcétera, pero también para moverte, para hacer tus rutillas por ahí, como también para llevar equipaje extra en tus viajes. Tienes que tener en cuenta que sea muy cómoda. Hay diferentes tipos, diferentes opciones de precio, de capacidad. Sobre todo, tienes primero que elegir si quieres una mochila rígida, una mochila más blanda y, sobre todo, la capacidad y que sea resistente al agua o bien que lleve una funda impermeable. Cosas básicas que tienes que tener en cuenta cuando quieres comprar una mochila de moto. Nada más, oye, esperamos que te haya sido de ayuda. Te dejamos un link en la descripción con el precio de la disponibilidad de todas ellas, por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha molado este vídeo, oye, no está de más que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocar pues vaya creciendo día tras día, claro que sí. Hasta la próxima.